Música de ellos solamente la respuesta bien pero que dos kills asesinato doble y los tres puntos esta ronda ha conseguido descontar y JC ha sido eliminado esta ronda dejado por fuera pero que todavía ha sido eliminado Kevin Muti ahorita para hacer una doble una multi kill de dos situación en la que estos dos jugadores entienden muy bien ya lo han demostrado la alza manzú granada no se lo esperaba Sansi para hacer un asesinato doble y es la cuarta ronda después de Rimmel descontando que si sale Tyve no se lo esperaba sin un asesinato doble que reacción que ha tenido lectura excelente del juego pero que excelente y excelente y excelente ha sido la actuación por parte del equipo el problema es que ya lo tienen visto, ya lo tienen visto, ya lo tienen visto, ya lo tienen visto, ya lo tienen visto para deslizar ya saben donde esta persona reacciona muy bien y está buscando vista de cacería pero mira no se siente de esta situación por eso Chunkie empieza a eliminar por poco su cuenta no se siente que reacción que ha tenido poco y consigue bajar en su bien por parte del partido por frente de Vay para hacer un asesinato doble y ven o para hacer de las chicas y culminar esta ronda la que va a actuar rápidamente y asoma nervios que saca. así con esa cabeza no sé que tiene no sabía qué tiro que tiene que precisa la Rimmel. de la tira a un metro ochenta mille y lejos que sigue a pegar ese tiro. esto se puede llevar a por el tercero, ir a por el tercero Andrew vs Dias. Dias que se estagiando solamente con su pardole, señoras y señores lo ves pasar, no lo consigue, Y darle perdón a la vida a la vida Se devuelve el 360 180 Segunda su vida ¡No! ¡No! No da nada ¿Qué es un edificio? Un comentario pesado Un comentario Que tendrá que hacer ese cruz Conseguir eliminar a dos prácticamente Que de un tiro, señoras y señores Vamos a ver qué consigue hacer que ha visto al tercero Encuentra en una situación bastante apretada ¿Al qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Fruits directamente para los highlights! Que pueda pasar, todavía falta la vuelta Recordemos, en la que cambia de helado Ya se ha eliminado de ellos La defensa que la adquieren cuatro y me dará Al otro, a su contrincante Ya son dos veces en la situación No entraba, no entraba, no entraba Pero ver qué reacciona mucho mejor Twisted La ronda La cuarta, la cuarta Y ya se ha logrado por la quinta ¡Ápido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ha logrado! ¡No se ha logrado! ¡Seguando a favor de Kova! ¡Ella los ha escuchado! Esperando por su contraengacho ¡Pero! El primero sale por el segundo ¡Qué reacción que ha tenido para hacer un headshot! ¡On segundo! El primero, eliminando el primero, irá por el segundo, para después por el tercero, y escucha ese espacio, consigue hacer matices aquí, mi amigo, que gusto, y por parte de Shuya, Shuya no se lo esperaba ni él, un tiro, dos, eliminaciones.